El escritor y periodista colombiano Daniel Samper, entrevistado para Canal 11 por Javier Solórzano, habló de su relación con México, del muro de Trump, de Venezuela, de la política latinoamericana y de la paz en Colombia. Hay gente, hay líderes políticos que, si no son ellos los dueños de la paz, prefieren ser co-dueños de la guerra, y en esas estamos. Sin duda que he sido apoyador de los acuerdos de paz, han tenido muchos enemigos, cosa que me da, que me deja bastante súpito, porque uno no entiende cómo queremos más guerra, este país lleva 200 o más años en guerra, no hemos venido sino guerras, y es que el presidente Santos, porque no voté, porque no votaría, logró hacer un acuerdo de paz muy importante, y sin embargo su popularidad es una de las más bajas en la historia de los presidentes colombianos. Sobre Estados Unidos, Samper consideró que ese país nunca logró que la mentalidad de apertura a la democracia se impregnara de manera educada hasta la base sólida. Entonces lo que hay son las bases a las cuales se les engaña con una enorme facilidad, no solo se les engaña sino que son bases muy poco educadas para resistirse a las tentaciones de la xenofobia, a las tentaciones del pensamiento único, etcétera, y tú tienes entonces que hay una gran mayoría que efectivamente vota y elige y han elegido a gente como el señor Trump, vuelvo a decirlo, pero no tienen mentalidad democrática, no saben que una democracia es mucho más que unas elecciones. Mira, lo del muro me parece uno de los más grandes insultos, no contra México, ni siquiera contra América Latina, contra una cultura, una cultura que es una cultura respetable e importante, que es la cultura que ellos llaman latina, una cultura hispanoamericana. Ese es un muro contra esa cultura, contra todo lo que signifique la cultura hispanoamericana, no solamente contra los mexicanos. Creo que lo que pasa en México pasa en Colombia y pasa en Argentina, por ejemplo, y es que el país está muy por encima de sus políticos. Es decir, la corrupción que reina, todo es tremendo e incluso han llegado a las dictaduras como estas monstruosas que tuvimos, digo tuvimos porque esas dictaduras nos afectan a todos en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Argentina. El periodista opinó sobre la política latinoamericana. Pero yo creo que lo que está pasando en Venezuela es una gran prueba para Colombia. Colombia ha sido siempre un país exportador de trabajo. Colombia ha sido un país pobre, no tenía muchas exportaciones distintas al café y un poco de petróleo, luego mejoramos. Y exportó a Venezuela siempre mano de trabajo. Había como en todas partes algunos ladrones, después hubo además narcotraficantes colombianos, pero esa es una minoría por la cual a menudo nos juzgan, como le pasa a México también. El caso es que los trabajadores colombianos siempre han sido muy buenos, lo sé porque en España los he visto. Y exportamos, exportamos, que luego enviaban remesas, hubo momentos en que Colombia se sostenía con las remesas de sus colombianos en el exterior. Y ahora se nos pasó lo contrario, ahora tenemos que recibir, y es una prueba para Colombia. Vamos a ver si somos capaces de recibir a los venezolanos con los brazos abiertos, como ellos nos recibieron, tratar de darles trabajo, que no sea simplemente mandarles mercaditos para que no se mueran de hambre, darles trabajos, incorporarlos. Somos dos países que éramos uno solo en tiempos de Bolívar. Y mostrar que somos capaces de recibir los miles de venezolanos que están llegando, que los podemos acomodar lo mejor que podamos. Sobre su relación con México, destacó que es un gran simpatizante de su música, comida y mujeres. Creo que el humor mexicano se parece mucho al humor colombiano. Y ya te he dicho que creo que nosotros sobrevivimos, en buena parte gracias al humor. Y en México, pues, la comida, en fin, todo me acerca a México, especialmente el hecho de que, gracias a Dios, en un momento dado, cuando las mujeres colombianas de clase media, como es mi familia, empezaron a trabajar porque se necesitaban dos sueldos, que damos el poder de las empleadas de servicio doméstico, que adoraban la música mexicana y gracias a ellas nos formamos así. Si no, ¿qué habría sido de nosotros? Notimex.